Y ahí, muy buenas chicos, que tal Bienvenidos de nuevo al canal chicos Bienvenidos de nuevo a Paragon Y si, 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 y hoy toca Rampage Porque hace tiempo que no lo traía y yo digo Bueno, ya sabéis que el mazo lo tendréis bajo la descripción Chicos, pero vamos a jugar un mazo Un mazo sin nada De regeneración, vale, ni poti, ni nada Vamos a ir a saco, vamos a ir a full Vamos a ir a reventarlo todo, vale Así que let's go Vamos allá, va Seba nos parece que quiere ir a la jungla Pero bueno, vamos a ver que pasa Si le dejamos claro que es para nosotros O que pasa Pa, 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 pa A ver como está el panorama A ver por aquí como está, contra que vamos Steel Femmao, Muriel Buf, contra Muriel Buah, pues lo vamos a tener bastante mal, eh Ya te lo digo yo que lo vamos a tener mal Estoy esperando a ver que pasa Por si acaso vienen a gankearnos o no No lo sé Por si acaso No me estoy subiendo ninguna habilidad Porque voy a esperarme Vale Pero porque me lo quieren joder No me lo explico Vamos por ahí, va Ya sabéis que Pues Rampecha abusa bastante de la jungla Porque va muy bien, vale Vale, vámonos, cuidado Que acaban de activar ahí el wall Hay que ir un poquito de espacio Antes de hacer nada, eh Es que me están jugando a la jungla Mis compañeros Vamos para allá Vale Ahí hay un buen canto de un mid, eh Vamos a ver que pasa ¿Están mal para morir o cómo está el tema? Vamos a ver Es que está Muriel Es que Muriel lo bueno que tiene es que Puede defender muy bien Y ahora mismo en el... En el... Ahora mismo a principios de partida Es casi tirarlo a la basura, ¿vale? Es ir a morir Vamos Pero bueno Este Femmau sí que podría morir Por listo, eh Vale, vámonos No lo hemos dado No pasa nada Go Vámonos Me han robado esto Mis hombres de la jungla Pero... Bueno No pasa nada Vamos por aquí A ver qué pasa Parece que no llevan jungler, ¿no? Creo que están arriba Steel Muriel Bajo Murdo Con... Windblaze No entiendo nada, ¿eh? No entiendo Nos están haciendo unas cosas muy raras Vamos a no ser que sea Muriel la jungler Vamos para allá Vamos a poner cosechadores Que más hemos pillado la llave Voy por allá Vamos a ver qué pasa A ver Tenemos las de perder Sí, vamos Por la simple razón De que son dos Windblaze tiene bastante mana Y... No Va a ser que no podemos hacer nada ahí Vámonos No voy a tirarme lo tonto, ¿vale? No quiero morir Vamos Vale En mid parece que está... Está jodido, ¿eh? Está jodido Bastante jodido A ver Muriel parece que está amenándose a mid Ah, pero no No me jodas Por favor Cuidado en mid ¿Vamos? Bueno, voy a venir por aquí No pasa nada Vale Muy buena, ¿eh? Muy buena Muy buena Vamos, vamos, vamos Podemos hacer algo más, ¿eh? ¿Aún? ¿Vamos? ¡No me jodas! Vámonos Nos vamos, ¿eh? Sí, 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 sí Lo veo Vámonos Ahora ha muerto Es que la avaricia la ha podido ya ir, ¿eh? Yo pensaba que moriría yo también, ¿eh? Pero bueno, va Vámonos Vamos a subirnos la piedra Porque ya sabéis que el pedrujo, pues... Es bueno No es bueno No es bueno No mal que no tenemos ninguno Ningun... Lo diré Y eso que es mi main, ¿eh? No tenemos ni... No tenemos ningún canari para ver dónde estamos Porque en el momento que nos... Estamos jodidos de vida Pero bueno Nos hemos llevado en aquí Que es bastante importante Y en tres minutitos Vamos a ir a poner el cosechador de medio Y ya con eso Tendremos tres cosechadores puestos Voy a ir un poquito despacito Lo bueno de Rampage Es que tiene un buen escape Es lo bueno que tiene Pues que vaya despacito Porque no... Ahora mismo No estoy para ir a gankear, ¿sabes? A ver Mori, el gajo Con steel Todo el rato A ver No sé cómo está el panorama No sé cómo se presenta A ver si pillo el red Ya que abuso bastante De la resistencia que tengo en la jungla Vamos, ¿eh? Vale, tenemos ulti La puta madre Vamos Vamos, va Es flojo, ¿eh? Es flojito Para la jungla Pero bueno Vamos a limpiar el red Y con esto nos vamos a base Es la putada Pero nos tenemos que ir a base así Incluso No sé si ponen ese cosechador De top Y irme No, nos vamos a base Que tenemos Para poder Mejorar ya La llave Y ya Con eso íbamos Íbamos bien Vale Vale, vámonos Vámonos Porque van a pusear Top Y no quiero Son dos Dos carries Y van a vaciar la torre Rápido, ¿eh? Muy rápido la vaciarán Mmm, burdos va a morir en mid Qué lástima Vale, despacito Vale, fuera, ¿eh? Por lo menos Fuera Pero hay que defenderlo Simplemente quería defenderlo Así, así, ¿eh? Ahí, fuera Vale, por lo menos Vamos, campeón Sí, hombre Con el red Te vas a escapar, campeón La llevas clara Vale, vámonos Go Tengo un otra kill más A ver En minuto 8 Vale, de puta madre Vamos a farmarnos esto Y en el minuto 9 Recordad siempre Que podemos poner El de mid, ¿eh? Que es muy importante Muy importante Ayuda mucho al equipo Bastante Vamos Vamos, let's go Momento murdo Que hay que intentar Que no se fede mucho Porque ya sabéis Murdo que abusa muchísimo Del daño Con esto, pues nada Rampage lo vamos a montar Un poquito A velocidad de ataque Que le viene bien Let's go Ataque básico, ¿eh? Mejoramos Vale, con esto Ya ponemos el cochechador Y bueno, ya estamos Más que contentos, chicos Vale, let's go ¡Ah! ¡Qué rabia! Pensaba que llegaba Vale, go Vamos Hay que ir a por Muriel, ¿eh? De tirón Vamos 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 Ayudarme, coño Vamos Anda, que vaya he dado Vámonos Fuera Me piro No me han ayudado mucho, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Va, let's go Creo que no tienen jungler, ¿eh? Así que vamos a ver Quién de ellos lleva cosechador Vale, lo llevan todos Ahí quiero ir despacio A ver, voy a echar un vistazo simplemente A ver si lo han puesto Aquí sí que lo han puesto Así que vámonos No voy a entrar, ¿eh? No voy a entrar De momento no voy a entrar Vale, lo tienen ellos puestos De puta madre A ver Mid Siguen peleándose Vale, vamos a recoger Este cosechador De momento Y están puseando Vaya, vaya Están puseándose Vamos para arriba A ver Otra vez de nuevo A ver, ¿qué pasa? Pero con un buen pedrazo Podemos matar a Por lo menos a Muriel Me gustaría matar Pero nada Parece que no No voy a ir Voy a ir para arriba Que parece que Murdox ha vuelto a pusear un poco Ahora sí que estoy jodido de vida Pero bueno Vamos a intentar hacer lo posible Antes de que no lo llegue a tirar del todo A ver, ¿qué pasa? ¡Mira! Mira Bueno, no pasa nada Hemos ayudado un poquito aquí Es lo importante No tenía red Pensaba que lo tenía Y estaba abusando de eso Pero no lo tenía, no No pasa nada Vale Vale A ver si vienen a defenderla Estaría bien Y me dejarán a mí seguir con la jungla Pues va Por favor Esparro Al lío Vamos al lío Porque si no Vamos a maximizar El salto ¿Vale? Va a poder escapar Más veces más rápido Y más efectivo Que Que nada Vamos a ver ¿Qué pasa abajo? ¿Bajo quién está? Hay tres bajos Así que hay que ir despacio Nada Como veo que ¡Epa! El jungler no sale El suyo Es que es fenmao Pero no sé dónde está Así que voy a intentar Robar Vale He visto fenmao ahora Así que A ver Vale No pasa nada Vale Lo ha cogido todo Voy a ver un momentito A ver aquí Si han puesto el cosechador Que no lo sé Si lo han puesto Vale No lo han puesto De puta madre Pues para mí Y con esto Lo vamos a baser Luego vamos a intentar Ponerlo en la otra línea Vale Siguiente objetivo Vamos a pillar Pues Vale Vamos a pillar esto Algo de velocidad de ataque ¿Vale? Necesitamos Vaciar más pronto la jungla Nos va a venir bien Vamos a poner el último cosechador Ya directamente vamos a ir a ponerlo Y de ahí Volveremos a hacer nuestro red Y de red Iremos a gankear bot No sé cómo están bajo Van a morir A ver O sea Hay alguien que va a morir Parece que va a morir Pero No creo que muera No creo que muera Pero bueno Vale Sparrow lo está haciendo muy bien Porque está puseando la línea Y ya sabéis que Sparrow Pues es muy buena puseando Vale Están tirándome el cosechador De puta madre Mientras se entretienen bajo Tirándome ese Pues bueno Nosotros ya hemos aprovechado ¿No? Y hemos puesto El cosechador ahí Y los hemos jodido un poquito Go Ya tenemos otro puesto Vamos a abrir ahora Sparrow Yo mientras me va a hacer esto Que puedo sobrar Y si no me activo la ulti Vamos Ya sabéis que es lo que abusa mucho ¿Pero por qué te vas Sparrow? Go Vámonos A ver Vamos 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 Va a venir Muriel Es lo más seguro A defenderlo Vamos No pasa nada Vale De puta madre ¿Por qué? Porque no tiene maná ¿Vale? Vamos Va Ayudadme Chicos Y me ayudáis Y lo hacemos Vamos De sobra Que lo hacemos Y encima tengo bastante velocidad de movimiento para llegar No tendré mucha vida Pero tendré bastante velocidad de movimiento Vamos Vamos Aguanto bastante bien ¿Eh? ¡Uh! Cabronazo Vale Vale de puta madre Vámonos Let's go Vamos chicos Va Va ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salimos, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Lo tenemos en el OBBus, chicos! ¡Que buena, eh! ¡Yo creo que esto se merece un fuerte like! ¡Vamos! ¡Menudas rusiares estamos pegando al equipo! ¡Yo creo que sí! ¡Un buen like estaría guay, eh! ¡Vámonos, va, eh! ¿Voy a morir? ¡No creo, eh! ¡No, no creo! ¡Me voy! ¡Vamos, eh! ¡Mataros, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy buena, eh! ¡Hemos jugado muy bien, chicos! ¡Yo le digo por si me oyen, eh! ¡Yo estoy aquí a la favor, a la favor! ¡Vale, let's go! ¡Vamos a maximizarnos ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, un poquito de por aquí Y con estas tres vamos a pillar Algo de... A ver, es que no sé el equipo como está No sé como si Tienen mucho, mucho Tienen mucho melee, mucho más melee que... Vale, pero vamos a pillar La coraza De momento Como los conchichadores Ya tenemos uno, dos, tres, cuatro Y cinco puestos Y podríamos haber tenido seis Lo que pasa que no lo han quitado Pero no me importa Prefiero... Que haya salido así la partida O sea, no es mucho mejor Para que si los matan a todos El OP-Bug no les sirve de nada Pero... Bueno... Hay que aprovechar ahora el OP-Bug, pues bueno Sería para hacer una buena teamfight Pero... Bueno, no... No sé, no... No creo que salga, vamos A ver, cuidado, eh Vamos, va Vamos Yo directamente a por Murdoch, chicos Vamos Pues buena, eh Suficiente Me sobra, sí, eh Me sobra, ya Suficiente Hemos matado a Murdoch Bueno, pues a tomar por culo, Murdoch Ya está Está saliendo la... La partida está saliendo a pedir de boca La verdad Ah, para que podamos mentir Parece que Muriel no sabe jugar, eh Creo que no sabe llevar a Muriel bien Vamos a ver si le robamos buffos Y Asker nos va a acabar en 19 segundos el OP-Bug Vamos a pillar el blue Y todo lo que podamos Vamos Vamos ahora ya Seguimos maximizando Ya tenemos el salto maximizado a tope Que nos ha venido muy bien Porque ha sido dos puntos que nos ha salvado la vida Vale, de puta madre Ya ha tirado esto Iggy Volvemos a poner el cosechador aquí Y nos piramos Es que me no sé como lo tienen No lo tienen tirado el primero Si que lo tienen Vale, de puta madre Me piro, vale No voy a morir, no voy a dar una kill, vamos Ni de coña Se la voy a dar Vale, vámonos Muy buena, Sebarog Muy buena Vamos a seguir limpiando Yo creo que estamos haciendo nuestra función de jungler bien, no? Vamos Go, vámonos Tenemos tres puntitos, así que no podemos mejorar aún nada Vamos a esperarnos Vamos a intentar farmear rápido la jungla Y así poder ir a gankear más sitios Con éxito, vamos El rey no me lo quite, Sebarog, por favor Porque me va a venir bastante bien para ahora Meterte un buen gankeo Bajo Y poder Deletear, vamos A... A este... Fenmao Vamos para allá Vamos para allá, va Vamos a gankear Que tenemos ulti y podemos aprovechar, eh A ver, no, Fenmao no está Yo no sé dónde está Fenmao Es que no lo veo, eh Vale, Fenmao lo tengo, lo escucho aquí al lado A ver Es que lo he escuchado, Fenmao, pero no sé dónde está Vale, lo he visto ahora subir para arriba Joder, puta Que te reviento Vale, suficiente Vale, vámonos Vámonos No hace falta más, ¿para qué? A ver si podemos botar esto de un bote ¡Aaah! Pues está guay, ¿no? Pasarlo de un bote Let's go Vámonos No sé allá arriba cómo está el acosichado Si está ahora para cogerlo, ¿no? Sí, sí que está para coger, vamos Vamos a recogerlo porque mi equipo está bastante centrado en matar y... Pero bueno, están bien las líneas, eh Menos... Los top están todas bien Vamos a... Vamos a acercarnos por top a ver qué pasa Porque supuestamente el cosechador estará para coger Seguro, eh No me equivocaré Bien, paseamos bien, eh La velocidad de ataque, pues paseamos bastante bien Bien Vamos a pillarlo Vamos a vaciar eso también Que sí que está lleno, sí No sé para qué me activo lo de correr, es una tontería, pero bueno No sirve de nada, eh Vamos a vaciarlo Go Podríamos subir la línea, pero como no tenemos tanta vida, entonces vamos a esperarnos un poquito Go Vamos a base, pillamos algo Vale, let's go A ver, eh... Seis, vale, pues estos dos Salimos Vamos a... A ver qué pasa Porque arriba está... Sebarog Iki Contra... Por lo que puedo ver, contra tres Pero voy a ir a medio, eh Genero Vale, a ver, se ha ido para abajo De puta madre, porque lo voy a pillar por aquí Como se suba Vale, de puta madre Ha muerto... Muriel Así que eso es una muy, muy buena, chavales Vale, de puta madre No tenemos mucho daño, pero bueno, es suficiente para poder joderlo, ¿vale? Yo creo que sí, lo mato, vamos De puta madre, vamos No ha hecho falta mucho más Vamos a pillar el cosechador de ellos Y a ver si sube la línea y tiramos esta torre Yo creo que van a tirar de su rende ya, no sé por qué, vamos Vamos, vale, ya va Vamos, vale, dale, dale, dale Dale cañita, vamos Tiramos todo esto Bien, bien, de puta madre, eh Madre mía, que partida, a pedir de boca Vámonos Let's go Vamos a pillar el cosechador, que es nuestro Pero para eso lo hemos dejado aquí puesto, ¿no, chicos? Vale, con esto recogemos y nos vamos para base Por ir mejorando, eh, más que nada Para que no llegue una team fight y nos deleten A lo mejor por falta... Por falta, eh, por falta de... De mejorar algo, vamos Vale, let's go, salimos A lo mejor no me llevo ni a mejorar la build Pero... Bueno, está bien, ¿no? Tal cual está, está bien Ya tenemos las líneas a tope de subidas, eh Es impresionante El push-eo que hemos hecho, chicos Vamos a 14 Bueno, la skill ya sabéis que está igual Bueno, ya ha ido Murdoch a vaciarlo, así que... Ya no creo que hagamos el monchón Vamos a pillar buffos A vaciar cosechadores Vamos muy bien, eh Vamos bastante bien Let's go, chicos A ver... Está bajando Muriel Vale, es que en mid podrían ya tirarlo, eh Yo creo que lo van a tirar, vamos No voy a aparecer para que no tiren de su render Pero... Bueno... Tengo ganas, eh De aparecer Ya sabéis que me gusta la acción a tope Va, let's go Vamos a vaciar mientras Lo tenemos todo controlado Tenemos parte de su fungla controlada Toda la nuestra La de mid, la de las dos líneas O sea... Vamos de lujo, vamos A ver, a ver, a ver que va a san mid, eh ¡Ah! Nos van a matar a todos Nos van a matar a todos Let's go, va Vale, arriba en top van a matar a alguien Sí, muy buena idea Iggy está jugando muy bien, eh Iggy está jugando bastante bien Vale, voy a por Murdoch Voy a por Murdoch Que está aquí un poco subido de tono Tira más atrás si quieres Vale, voy a tirar por aquí, eh A ver si lo puedo coger por esta parte Y si lo bloqueara en el suelo ya sería genial, vamos Se va a mirar Sí, se mira Vale, no pasa nada Voy a ayudar Vamos, voy a sacar esto de aquí primero Voy a robarle la jungla No va a tener nada de bufos Pensaba que lo mataba, eh Pero lo ha hecho bien, ha jugado bien Vale, que yo me he pasado con el salto Como tenía la velocidad activada Pues me he pasado de salto Vale, fuera, vámonos Vamos Voy a subir a... Voy a expulsar la línea, eh Vale, que está subiendo Murdoch Porque sube muy carga Vale, let's go Vamos para allá Espero no encontrármelo, vamos Espero que no vuelva por aquí Porque entonces sí que no voy a activar la E Voy a ir a por él a fondo, vamos Vamos para allá, chicos Mejoramos ataque básico, eh Vale, tenemos siete puntos, eh Lo van a gastar, está muy bien Vale, no pasa nada Hombre, pero tíramela bien, ¿no? Por lo menos Tíramela bien, hombre, campeón Si por lo menos me la haces, dámela bien Tíramela, vamos subiendo, subiendo, subiendo Como tenemos la ulti, pues si viene alguien a por nosotros, pues podemos escapar fácilmente, eh Vamos, va, let's go A ver, por ahí está Steel, que hemos visto con él Guardar, bueno, para nada tenemos bastante, eh Tengo algo bastante sobrado Go Lo que pasa es que vamos a subir esta línea Y va a aparecer Murdo que la va a vaciar de golpe Vale, están matándolos, bien Están haciéndolo bien en mid, eh Es que, yo no sé cómo está jugando Muriel Vale, hay que ir despacio, a ver cómo están en mid Bueno, no van mal, eh No van nada mal, eh Ahora mismo estoy yo en peligro Pero bueno, vamos a confiar en que tengo bastante escape Vale, vamos para allá No sé si lo podemos stunear Vale, vienen a por mí, eh Los acabo de ver por bajo Por el guard Vale, vámonos Oh Vámonos Vamos Vamos por aquí Oh No sé, vale, voy a tirar el ulti Vamos a ver si puedo escapar, eh Vamos, eh Hay que ayudarle Hay que ayudar, eh No hay que dejar al equipo tan vendido Es que está a murir, creo que no sé utilizar la ulti Creo Creo No lo sé, eh Pero creo que no sabe A ver Vale Vale, vamos campeón Muy buena A ver si baja la línea, la subimos Vale, hostia Un despertador, chicos Me voy a cenar Vamos, let's go Vamos, eh Vamos, eh Es bueno, eh No pasa nada Está steel, pero bueno, no pasa nada Vamos, pégale, pégale el perro a la torre, eh Vale Vale, me piro, eh Vale, vámonos Mientras 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 Pues mira, mira el mid, vale Por ejemplo Va, está bien, está buceado para subir Está bien, 6-0-5 Sin problema Sin problema Mientras No nos maten Bastante importante Vamos a poner el cosechador A recoger A recoger nada Vámonos para casa Vamos a Vamos a vaquear Y con esto ya Mejoramos bastante Con esto vamos a mejorar muchísimo Vale, go A ver Veo que me falta daño Veo que me falta daño A la hora de enfrentarme a la gente Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Y Bueno, algo de velocidad de ataque Y la lanza De momento Está bien, hemos mejorado muchísimo de golpe Vamos Del tirón Vale, vamos a ver si ya Nos reagrupamos Hacemos una pequeña tinfa Y la marcamos Y destrozamos algo ya Necesitamos destrozar algo, eh A ver si se enfrentan estos dos Sigui y Sebarog Y los matan Pues es un tanto que se apuntan Importante Vamos a ver Mientras no se den cuenta Pues vamos a intentar subir la línea de medio Vamos a ver Yo creo que no se ha dado cuenta, vamos Y aparte que la voy a tanquear, Jai Con un par de cojones Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 ¿Alguien más? Na, verdad Si Si Aquí abajo hay Aquí abajo y se alceo, eh Oh Oh Oh, 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 oh Que Pedro Lo he pegado Dios mío No se lo crea ni a ella aún Ha flipado en colores Vamos Vamos, va, let's go, eh Entro, entro con ulti todo Tío, le tiro a la torre, vamos Aunque me pegue a la torre, me tiro a la ulti El tirón Oh, que me ha fallado el Pedro Oh, no Vale, let's go Yo creo que está bien Menuda paliza le hemos dado A ver, voy a quitarle a estos cosechadores Este que lo tienen petado Hemos hecho muy buena Partida, chavales Porque le ha bajado a este tanta vida Oh, vamos a robarle el red Vale, ha saltado crítico, eh Es raro, pero bueno Si se ha saltado crítico, sí Es que nos hemos carrileado una buena partida, chavales Ya te digo, Willy A ver, podíamos terminar ya Es de hecho 38 minutos, hora de cenar Vámonos a terminar Vámonos a terminar, chicos No tengo ya ulti, chicos Tienes que haberme ayudado antes Pero bueno No pasa nada, está bien Una Muriel fuera Go A ver Vale, esto por aquí Y no tenemos para seguir activándonos Estamos a 51 puntos Creo que nos podríamos mejorar la lanza Y ya está, eh A ver No, ya le ha cagado Me ha cagado yo solo Me ha activado la habilidad Mientras Sebarov puede hacer un poco de presión en mid Ir y yo subimos la línea La acabamos de subir las tres Y ya nos tiramos a A por el cosechador Vamos, ya estoy full velocidad de ataque Lo tengo todo, vamos Mientras aquí Nuestro compañero Murdo Se entretiene tirando Vale Go Vámonos Go, vamos Va, chicos Vámonos Vámonos, eh Vamos, eh, chicos Vamos a tope, eh Vale, fuera, eh Vale Fuera todo Ya, vámonos Coño Que está Shurpa aquí Hostia Fuera Todo En orden Todo, todo Vamos dentro Coño Vale ¿Dónde está Steel? ¡Boom! Vaya palito Más buena Bueno, chavales Un 1108 Creo que Rampecha Dau Telita por el canal Un saludo Tomás Venaga ¿Vale? Me lo habéis pedido Pues bueno No ha podido ser el Overwatch Ya que lo tenía todo programado Así que un saludito desde aquí Chavales Eh, metedle un fuerte like Si os ha gustado el vídeo Yo creo que ha sido una paliza Impresionante Vamos Eh, sí Impresionante ¿Vale? Así que metedle un fuerte like, chicos Sugiroos al canal Si sois nuevos por aquí Esto es lo que hay Esto es Paragon Y estas son mis partidas, chicos Como Jungler Así que poquito más Lo dejo por aquí, chicos Recordad siempre Que mucho hype Mucho vídeo, chicos Y nos vemos en un próximo vídeo, chicos ¡Chao!